¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Wendy MC, soy coleccionista, soy mexicana, vivo en México. Ya se lo saben de memoria, pero de todas maneras se los quiero decir muchas veces. Y bueno, pues ahora estoy con mis regalos de Navidad. ¿De qué creen? Del año pasado. Porque ya saben que yo soy rara. Ay, soy la persona más extraña del mundo. Creo que sí son del año pasado. ¿Por qué no había grabado este video? Porque tengo muchas cosas que hacer. Yo sé que no me creen, pero de verdad tengo muchas. Y cuando no tengo nada que hacer, pues nada más quiero estar dormida porque me canso mucho. Yo nací cansada, creo. Entonces, pues antes de que termine este año y de que me lleguen mis nuevos regalos de Navidad, que ya no son tantos de Kitty, ya maduré, yo creo. Bueno, pues quería mostrarles estos regalitos. Unos son de mi esposo y otros son míos. Son autorregalos que me di por la Navidad del año pasado. Y bueno, quiero mostrarles algo precioso que me pedí a Japón, que son estas cajitas organizadoras que están preciosas. Parecen como casitas. Ahorita las saco para que las vean. Y me pedí cuatro. Miren, me pedí esta de Little Twin Stars, que es así como se ve. Está súper, súper bonita. Luego me pedí esta de Hello Kitty, que está encantadora. Fue una de mis favoritas, pero no es mi favorita. Aunque no lo crean, no es. Luego me pedí esta de My Melody, porque ya saben que me encanta My Melody. Y por último, en otra tienda me pedí esta. Porque en esta tienda, no vendían esta de acá. Esta, la caja es blanca, no es decorada. Y nada más tiene aquí un sticker, pero todas son Sanry original. Y mi favorita, pues fue esta. ¿Por qué? Pues por el color y porque es como navideña, no sé. Está súper, súper hermosa. Entonces las voy a sacar para que las vean. Pero antes de sacarlas, quiero mostrarles otras cosas que compré, que ya yo creo que todo el mundo tiene. Y las que no tienen, pues ha de ser porque no viven en México. Pero resulta que en Walmart salió una colección como de cocina de Kitty. Está preciosa. Y ahora sí compré nada más una de cada una, porque siempre compro dos, pero ya. Ya, ya no voy a volver a hacer eso. Y además les tengo buenas noticias. Entonces, este, me compré este sartén que es como para... Yo me imagino que para pancakes o hot cakes, no sé cómo le digan en tu país. Aquí en México se le dice hot cakes. Pero en Estados Unidos se le dice pancakes. Entonces, pues no sé cómo le digan, pero está súper chulo. Ya me quiero comprar otro. Siempre me quiero comprar otro. Pero no, 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 no. Esta vez no voy a caer en esa tentación. Uno y ya. Ahí está el macro ya. Y bueno, pues quiero que vean que está súper bien hechecito el sartén. Se ve que sí va a salir bien. Eso espero. Porque luego aquí en México le hacen unos ojotes raros. Pero no, creo que sí. Creo que sí la impresión va a salir bien. Y bueno, también encontré la espátula. Miren, es de silicón. Y me encanta porque esto de acá arriba es de metal. Y había también de Mickey Mouse y de Mimi. Y me gustó mucho el de Mickey Mouse también, pero no lo compré. Me compré el batidor, que es este. Que ya se me está haciendo feo de aquí, no me había dado cuenta. Este es el batidor de varillas o whisk. Y además estaba también la brochita, que es esta. Todo esto es muy barato en Walmart. Cuesta como 5 dólares cada cosa. Un poquito más el sartén, creo que el sartén 6 dólares. Y luego vino la Kitty Expo Azcapotzalco. Y me compré estas tijeras. Pues estas tijeras no son originales, André. Pero dije, pues para que combine, ¿no? Ya saben que yo siempre quiero que todo combine. Que yo ya tengo tijeras de cocina, pero... Dije, pero lo de Kitty no tengo. Entonces estas me gustaron porque tienen aquí su cascanoces. Y están grandotas. Y se ve como que sí van a cortar bien. Luego, en prichos, conseguí estas. Que son unas stickers de gel. Y pues me gustaron mucho y compré dos. No sé ni por qué las compré, si yo ni las uso. Creo que para mi hija las compré. Pero siento que van a acabar embarradas, entonces... Mejor se las muestro así. Y ya después las pego en la ventana de la cocina. Aunque nada más duren muy poquito. Pero miren, están chulas, ¿no? Me gustaron mucho porque tienen así sus tacitas. Y así, ay, está que bonito. Y esto, bueno, pues vale como aproximadamente un dólar. Luego hice como tres compras o cuatro compras con esta vendedora de aquí. Y esa vendedora te regala cosas con tus compras. Entonces me regaló esta bolsita de Little Twin que me encantó. Me encantó, me encantó. Y estos regalos son los que valen 100 yenes en Japón. Que sería algo así como un dólar, creo. Y bueno, pues ahora sí vamos a proceder a abrir las cajas para que vean qué belleza. ¡Qué belleza! Y vamos a empezar con la de Little Twin. Primero les muestro que la caja está hermosa. O sea, yo no sé cómo hay gente que puede tirar los empaques. De verdad, yo no puedo con eso. No puedo. Sí, es el año pasado porque dice 2018. Ya desde cuándo no hago videos de Navidad. Perdón, eh. Perdónenme. Y luego de Reyes, el año pasado, eso sí fue el año pasado. Me regalaron el dispensador de agua de Hello Kitty. Mientras hablo, les sigo mostrando la cajita. Las que me siguen por Instagram, por ahí sí subo todas las cosas que voy comprando. Bueno, casi todas porque sí, algunas también se me van. Y ya no alcanzo ni siquiera a tomar fotografía. Pero bueno, este es André original y me costó como, creo que 700 pesos, que serían algo así como 35 dólares. Creo. Creo que eso me costó. Entonces, lo voy a abrir y les voy a mostrar qué belleza. Para esto creo que vendían unos muñequitos. Déjenmelo, saco bien. Miren, pues ya está aquí, afuera. Ay, está súper bella. No me digan que no. Me encantó el color porque no es azul, azul. También es como un azul verde. O sea, aquí se ve azul, pero ya... O a lo mejor es mi luz, a lo mejor ya en el sol ya se ve diferente. Pero me encantó. Yo dije que iba a empezar a comprar cosas de Little Twin y entonces dije, esta es una buena oportunidad. Pero ahora ya no, ya decidí que no. O quién sabe, es que estoy tan loca. Pero bueno, resulta que aquí es como un escenario y tú le podías poner aquí unos como muñequitos que vendían. Que esos no los compré. Porque pues ya era mucho gasto. Y no hay que ser tan encajosos. Entonces, este... Pues miren, los cajones están como de buen tamaño. La caja también está grandecita. Me gustó mucho. Mucho me gustó. Como que hay temporadas en las que no compro casi nada de Hello Kitty ni de Sanrio. Y hay otras en las que me emociono y compro, pues sí, algunas cosas. Y esta temporada, pues no. Como que no fue de compras. Es que saben qué es lo que pasa. Que cuando ya tienes tanto en tu colección, ya no... Bueno, yo al menos eso es lo que me sucede. Ya no compro tanto porque es como que ya lo tengo. Es como que una versión de lo que ya tengo. Ahora voy a destapar el de Hello Kitty, que me encantó. Permítanme tantito. Ahora les voy a mostrar la caja. La caja que está, no bueno, preciosa. ¿Saben para qué se me antoja esta caja? Como para guardar documentos. Porque es un poquito más grande de tamaño carta. Incluso creo que le caben hojas como de tamaño oficio. Entonces está súper bien porque puedes guardar ahí, pues, hojas, ¿no? Usarlas como archivero. Yo digo, no sé. Y también todas tienen aquí un orificio para que tú hagas ahí tú. Miren, costaban 33 dólares. Estaban caritas, ¿eh? Sí me costaron como 700 pesos cada una. Como 700, 800 pesos. En ese tiempo, ahorita ya las están dando en más de mil. Porque, pues, ya saben que todo es de colección y empieza a subir. Y si tú no lo compras en el momento que salió, después ya te sale más caro. Pero estas tres las compré con una sola vendedora. La voy a destapar y regreso. Esta aquí, miren nada más qué preciosidad. A mí me encanta esta colaboración con los Tiny Toons. Bueno, me pudo encantar. Igual tiene su puertita, sus ventanitas. Son diferentes todos. Aquí está como adentro de la casita. Miren, aquí como un tapetito. Igual creo que vendían los muñequitos para que tú los pusieras aquí como de adornito. Y bueno, los cajones están también de buen tamaño. ¿Qué será? Van a medir como 10 centímetros, yo creo, esto. Y de altura como unos 6 o 7 centímetros. Este está súper bien. La verdad es que me gustaron mucho porque están grandecitas. Y casi todo lo que sacan es súper chiquito. Y esta no, está grandecita. Entonces la vamos a poner aquí con su hermana. Y me pedí esta de My Melody. Que yo en la fotografía la vi así como que súper linda. Y dije, esta va a ser mi favorita, la de My Melody. Porque ya saben que últimamente My Melody me encanta. Además viene con una My Melody como vintage. Como más gordita. Como que antes era más gordita. Así es la caja de costado. Ya la saqué esta así para que ya no nos tardemos. Miren. Así es la caja por acá. Les digo que las cajas están preciosas. Y ahorita les enseño la casita. Ya saben que yo soy amante de las cajoneras. Pero ya, también ya dije, ya no voy a comprar. Es que no, de verdad ya. Ya, 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 ya me encajoné. O quién sabe. Digo que no, digo que no y que no. Y luego salen otras cosas. Y Wendy se emociona, ¿verdad? Miren, así son los cajoncitos. Así es el escenario de aquí de la casita. De la casita cajonera. Pero, ¿qué creen? Que no me gustó este el color. ¿Por qué? Porque, ah, van a decir, por atrás como son. Pues por atrás no, no tiene nada ninguna. Solo es el plástico así. Déjenme ver si por abajo traen la marca. Es que me da miedo tirarla. No, no la trae tampoco. Nada más traen la marca de aquí. Y bueno, lo que no me gustó es el color. Está como de un rosa raro. Como de ese rosa cuando se despinta el rosa. Ese está muy rosa. Y este está como, no sé, como, como, como melón muy bajito. Y como que siento que no, como que le faltó color. Porque el azul igual está muy subido. Como que no. Siento que no. Y bueno, mi favorita fue esta de acá. Esta les digo la compré con otra vendedora. Porque esta vendedora no la vendía. Y esta es como de Navidad. Y esta lo único que traía fue un sticker aquí. La caja. Esta caja no, no venía de corda. Nada más era la caja. Yo quiero pensar que si es original. Pero esta era más cara, miren. Esta dice 39 dólares. Y sí, esta me costó mil. O mil cincuenta, algo así. Hace un año, eh. Le estoy hablando de hace un año. Pero miren nada más qué preciosidad. O sea, los dibujos están... No, 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 no. Como de acuarela. Acuarela, preciosos. Es del mismo tamaño exacto que las otras. Nada más que... Y luego miren, así con su hermanita ahí. Ay, no, es que está hermosa. Esta es la más bonita de todas. Miren qué hermosas se ven juntas las cuatro. Se ven preciosas o no. Y ya me vi. Ya me vi con mi escritorio ahí con las cuatro casas. Con las cuatro casas abajo. Pues ahí están. Vean qué hermoso regalo de Navidad recibí el año pasado. Y además recibí otra cosa. Que es un... Como neceser. Y otra cosa como un juguetito. Que le compré a mi hija. Pero sí se los muestro en cuanto lo encuentre. Porque no sé en qué caja está. Pero antes de que pasara todo lo de Navidad. Pues les quería mostrar. Les quería mostrar estas bellezas. ¿Cuál fue su favorita? Cuéntenme aquí abajo. Ojo, ¿cuál fue la que más les gustó? Casi ni se veían, ¿verdad? Mis tomas bien borrosas. Yo creo que la de Kitty, ¿no? Pues sí está bonita. Pero véanlas bien. Y todas están hermosas. O sea, la verdad es que todas están... Y la menos hermosa sí es la de May Melody. Porque está como muy apagada. Como que estas dos son como de bebé. Y estas otras dos no. Es que la rosa está muy rosa. O sea, está bonita pero está muy rosa. Y siento que debieron haber hecho un poco más subido estos. Esta me encantó, ¿eh? Es que vean este detalle de las... Está como tan elegante. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven ustedes? Hice bien, hice mal. En comprarme todas porque me aloqué. Es que me encantan las cajoneras. Yo soy amante de las cajoneras, las cajitas, todo eso. Y este año me compré una. Una cajonera nueva. Pero es más chiquita. Pero se las muestro en el video del año que entra. Espero que les haya gustado mucho el video. Y pues esto, todo esto sí lo voy a usar. Próximamente lo usaré. A ver, nada más le tomo foto y luego ya lo uso. Y pues ya me voy. Ya me voy. Ya se me va. Ya se me va a acabar. Les dejo un beso de los angelitos porque están súper bonitos. Y les doy las gracias por acompañarme en este video. Muchísimas gracias por estar siempre conmigo. Les mando besos, abrazos, zapapachos. Cuídense mucho, pórtense bien. Bye, bye. Las quiero.